La presentación se llama Un curso online de Olimpiadas Matemáticas para la atención al estudiantado con alta capacidad matemática. Pues Lucía y Juanmi, cuando queráis. Pues muchísimas gracias Adela por la presentación y por la oportunidad de compartir algo que nos hace muchísima ilusión compartir en estas jornadas y es justamente un curso online de Olimpiadas Matemáticas que hemos elaborado con mucho cariño en estos últimos años. Y es que todo empezó hace unos pocos años cuando llegué aquí a la Universidad de La Rioja y donde me han acogido también y descubrí que existía un taller de creatividad matemática en la universidad, en Logroño, y que ya llevaba 20 años en el cual les planteaban problemas a estudiantado de secundaria y de bachillerato y les planteaban que ellos trataban de resolver, salían a la pizarra, etc. Y era muy, muy interesante. Y yo llegué, me senté ahí desde donde se ve que saco la foto y nos encontramos con que había mucha gente que nos contentaba, que decía me gustaría estar cerca, me gustaría ir, pero bueno, Logroño es al final una ciudad dentro de toda una comunidad autónoma que es La Rioja, recordando el mapa que nos acaban de presentar nuestros compañeros de México y en particular como comunidad autónoma y demás que podría haber estado mucha más gente interesada en participar en estas sesiones tan interesantes. De aquí nos surgió la idea de vamos a llevar las sesiones más allá de esta aula y para ello en esa misma aula generamos esto que les mostramos aquí, que es el cómo generamos un estudio, un estudio de andar por casa, van a verlo, porque se pueden encontrar que teníamos unas cámaras que nos prestaron algunos buenos amigos, un micrófono que también nos prestaron e incluso utilizábamos un teleprompter como en las televisiones, como pueden ver encima de una papelera, es lo que teníamos. Entonces, partiendo de esto, generamos nuestros primeros vídeos de resolución de problemas de Olimpiadas Matemáticas, todo esto para hacer con las ideas de este seminario de problemas que en la actualidad coordina mi compañero Víctor Lanchares y a los cuales quiero darles las gracias por permitirnos participar en él. A partir de ello intentábamos complementar esa información con vídeos como el que ven justamente aquí al lado, en el cual tratábamos de mostrar alguna resolución de algunos problemas. Y es que a la vez que fuimos grabando los primeros vídeos nos fuimos dando cuenta que surgían los primeros problemas técnicos, como por ejemplo, como veis aquí ya ha comentado Juanmi, en este tipo de vídeos en el cual se grababa la pantalla, la pizarra, perdón, y queríamos superponer una diapositiva, pues claro, el profesor tenía que estar atento de saber hasta dónde se podía mover para no salirse de plano o tenía que estar atento para no tapar esa diapositiva y además fueron otros los inconvenientes que detectamos, como por ejemplo, como os decía, había profesores que se salían de plano porque no estaban pendientes en el momento de hacer la explicación o la problemática típica de ocultar uno mismo lo que estaba escribiendo en la pizarra, porque claro, al final en clase lo hacemos pero vamos hablando, vamos comentando las cosas y eso no pasa nada. Pero en un vídeo nos encontrábamos también que eso además suponía una pérdida de calidad en el audio, ya que al hablar hacia la pizarra el micrófono, como hemos visto en la pequeña imagen de antes, estaba en una mesa situada delante y entonces no se escuchaba bien. La primera mejora que hicimos fue cambiar el micrófono en vez de tenerlo situado en la mesa, poner un micrófono de solapa y eso mejoró muchísimo la calidad del audio y del sonido, pero aún así teníamos estos inconvenientes que veis aquí en las cuales el ocultamiento de ciertas zonas de la pizarra dificultaba el entendimiento total del vídeo. Por lo tanto, gracias también a la gran ayuda del técnico del aula virtual, que además hay que decir y darle las gracias por toda la ayuda que nos ha ayudado con la gestión y organización técnica de estas jornadas en esta aula virtual, pues él nos sugirió la idea de construir una pizarra de luz. En esta de aquí, que veis un poco el setup, la construcción técnica, pues básicamente se compone de un cristal en el cual el profesor va escribiendo de forma natural, de forma normal y nunca le da la espalda a la cámara, con lo cual se mejora primero, no darle la espalda en la imagen y además que no hace falta tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer porque siempre estamos nosotros detrás. Como veis aquí hay un pequeño truco de edición y es que al final se refleja la imagen y por tanto todo lo que escribimos nosotros de forma natural, después aparece correctamente en la imagen, porque como veis yo no soy zurda, pero en la imagen sí que lo parece. Y bueno, ahora, mientras Juanmi nos pone el vídeo de cómo construimos esta pizarra, os explico. Básicamente empezamos con un panel de metaquilato y empezamos a poner las luces con lo que tenemos alrededor de la pantalla que es una luz que ilumina la tinta líquida del rotulador de tinta líquida y por tanto se ilumina y por eso se ve. Entonces, en esta primera versión nos fue genial, además era más importante que estuviera bien situado encima de la mesa y no se moviera y gracias a esta primera construcción pudimos ver que esta construcción salía bien, los vídeos mejoraban la calidad, pero detectamos un pequeño problema técnico y es que se rayaba mucho y entonces empezó con el uso, empezó a surgir molestas rayitas que al final acabamos por sustituir ese primer panel de metaquilato por uno de cristal, con lo cual también mejoró la calidad en sí misma. Y bueno, gracias a esto conseguimos resolver estos problemas técnicos que os comentaba, de tapar y ocultar zonas de la pizarra de lo que habíamos escrito y simplemente ahora nos teníamos que ocupar de decir, vale, en qué zona del plano va a salir el docente y en el resto teníamos todo ese espacio disponible para poder ir escribiendo y comentando los problemas. En este que veis aquí es uno de los ejemplos en el cual podemos ver a nuestro compañero Daniel Rodríguez, que además hemos trabajado con él para hacer una evaluación de estos vídeos, ya que es muy importante, ya que si queremos crear unos vídeos de calidad, la evaluación de los mismos es muy importante. Veremos después, lo comentará Juanmi, que la hemos realizado tanto desde un punto de vista técnico como metodológico. Y entonces, relacionado con el contenido de estos vídeos, como comentaba Juanmi, sobre todo se idearon para complementar la docencia presencial que se realiza en el taller de creatividad matemática de la Universidad de La Rioja y además nos pusimos ese objetivo de crear diferentes secuencias didácticas y además sus evaluaciones donde se presenten destrezas clásicas en la resolución de problemas olímpicos de matemáticas. Por ejemplo, tenemos el principio de Palomar o el principio extremal, pero además también añadimos otros contenidos matemáticos que se pueden aplicar a la resolución de problemas como el teorema de Ceba y Menelao o incluso la teoría de grafos. Y otro material complementario como podría ser técnicas básicas de resolución de problemas e incluso una experiencia olímpica de la Olimpiada Matemática Española. De hecho, el profesor que realizó esta secuencia de vídeos es un antiguo alumno de este taller de creatividad matemática y que entonces estaba implicado desde el primer momento. Hay más secuencias planeadas, aparte de las que podéis ver aquí, lo que pasa es que están pendientes de edición y por eso aún no están disponibles. Como podéis ver, cada una de las secuencias está realizada por un docente y estos docentes además pertenecen a diferentes ámbitos. Hay desde profesores universitarios, hay que decir que hemos participado de momento cuatro universidades diferentes españolas, además también tenemos profesores de secundaria y como os comentaba, algunos alumnos de grado y máster que también estaban súper implicados en la resolución de problemas y conocer mejor estas destrezas. Cada una de estas secuencias está elaborada siguiendo la misma estructura para facilitar la homogeneidad de los vídeos. Entonces, la primera parte, el primer vídeo sería una pequeña introducción como motivación para el uso de la destreza o un pequeño ejemplo donde se puede aplicar la misma. El segundo vídeo sería ya una colección de elementos teóricos que detallan la estrategia de solución de problemas desde un punto de vista más formal, siempre tratando de aportar ejemplos sencillos que favorecen la comprensión. El tercer tipo de vídeo ya sería un ejemplo de aplicación donde solemos intentar recopilar problemas de olimpiadas a nivel local. Incluso en algunos casos se proponen problemas alternativos abiertos donde poder aplicar estas destrezas. Por último, en el cuarto vídeo y siguientes, lo que se demuestra es plantear estas destrezas en resolución de problemas ya en olimpiadas matemáticas preuniversitarias a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y también hay que decir que estas secuencias al final nos han servido no solo para complementar el taller de creatividad, sino también pueden resultar útiles para complementar la docencia de resolución de problemas en general. Y es que efectivamente es una forma muy interesante de tratar de tratar de tratar de los problemas y de las distintas temáticas de los problemas. ¿Y cómo lo hemos generado esto? Pues esto lo hemos generado, basándonos en precedentes importantísimos que han ganado con la resolución de problemas. Bueno, ya está solucionado el tema del eco. Y en este caso particular, el primero y principal que queríamos compartir con vosotros era justamente Enrich, esa página que justamente ayer nuestro compañero Charlie Gilderley estuvo compartiendo con todos los asistentes y una fuente interesantísima de resolución de problemas en los primeros años de la educación secundaria, pero también para la educación primaria. Pero no es la única fuente. De hecho, algunos de los libros más interesantes para iniciarse en el estudio de las estrategias de resolución de problemas, como las que se presentan en las diferentes secuencias que ha comentado aquí Lucía, serían estos dos libros que, digamos, tienen una colección de problemas muy interesante, además viene acompañada de elementos teóricos que nos permiten seguir la estructura de las secuencias que os estaba comentando y, a su vez, también hemos tratado de buscar referentes de libros directos puros de resolución de problemas donde se presentan diferentes problemas resueltos de diferentes competiciones olímpicas. Asimismo, son parte fundamental y fuentes de información cualquier competición regional de olimpiadas matemáticas o incluso revistas como podría ser Crux Matematicorum. Con toda esta información, las profesoras y profesores que han estado participando en la creación de estos vídeos han generado secuencias de vídeos que, por otro lado, hemos querido evaluar. Con la finalidad de, no solamente de tener una coherencia intrasecuencias, sino también tratar de atender a las necesidades o a las recomendaciones en la elaboración de estos vídeos. Y aprovecho para hacer publicidad en el futuro taller que va a realizarse en unas horas, donde se va a presentar esos detalles y aspectos interesantes sobre qué aspectos técnicos y aspectos metodológicos recomiendan los diferentes autores en la elaboración de vídeos educativos, en particular en vídeos de matemáticas. Y aquí, como van a poder ver, se encuentran desde aspectos técnicos importantes, como los que ha comentado aquí Lucía, que además tienen un peso muy importante en la rúbrica, pero también otros aspectos que estarían más asociados a los contenidos metodológicos de lo que se trata de presentar. Cuando me refiero a que, por ejemplo, se lleven a cabo correctamente las explicaciones, se puedan obtener los objetivos de aprendizaje, que la duración de los vídeos sea una duración adecuada, que se trabaje correctamente la estructura de la resolución de los problemas matemáticos y, en particular, que se atienda a los diferentes tipos de visualización de los problemas, no solamente desde el punto de vista algebraico y no solamente desde el punto de vista geométrico, sino que se trate de trabajar desde los diferentes ámbitos recordando cómo es ese estudiantado de altas capacidades matemáticas y, por ende, que también se trabajen todos los conceptos teóricos acompañados de ejemplos, con una notación matemática adecuada, con unos razonamientos matemáticos adecuados y tratando de conocer esos vídeos sean lo más autocontenidos posibles. Y aunque parece que son muchas cosas, la verdad es que teniendo en cuenta todos estos ítems de la rúbrica que les presentamos de forma reducida, lo que podemos es obtener una información completa de, digamos, de cómo evaluar esos vídeos. ¿Y todo esto con qué finalidad? Pues también porque queremos no solamente evaluar los vídeos que hemos creado, sino también evaluar los aprendizajes que han obtenido nuestro estudiantado participante en la visualización de este curso online de Olimpiadas Matemáticas a partir de estos vídeos. Para ello, hemos tratado de generar dos estrategias que nos permiten hacer esa evaluación. Por un lado, pruebas de autoevaluación que van a estar disponibles en la plataforma que les vamos a presentar justo ahora después, en las cuales estas pruebas de autoevaluación además tienen una corrección automática y que están asociadas a cada una de las destrezas de resolución de problemas incluidas. Y por otro lado, una colección de problemas abiertos en vídeo, de la forma que permite a los participantes en las secuencias de resolución de problemas analizar las destrezas, si han adquirido correctamente las destrezas y si son capaces de aplicarlas en la resolución de otros problemas. Con todo esto, lo que tenemos es una posibilidad de complementar ese taller de creatividad matemática que tenemos aquí en la Universidad de La Rioja con nuestro querido curso cero de Olimpiadas o curso online de Olimpiadas Matemáticas que hemos tratado de presentarles. Más aún en un tiempo como el que estamos viviendo en la actualidad donde además tenemos plazas limitadas, tenemos distancia de seguridad, tenemos medidas de seguridad y con todo esto permitimos a que todos aquellos estudiantes interesados en la resolución de problemas de matemáticas y que presentan talento matemático puedan así llegar esos contenidos formativos que cada miércoles les transmitimos nosotros en el aula de la universidad. ¿Y cómo podemos acceder a ello? Pues justamente con esta plataforma que les comparto llamada urrabierta.unirioja.es donde van a poder acceder al curso cero de Olimpiada Matemática que pueden ver aquí, autoinscribirse y encontrar ahí los diferentes contenidos que Lucía había enumerado hace un momento y que pertenecen a nuestro curso online de Olimpiadas Matemáticas. Si me permiten voy a tratar de mostrarles si tienen interés posteriormente les pasaré los enlaces para que puedan acceder y quiero darles las gracias por la atención y espero que haya sido de interés y que puedan llevarlo a sus centros y que no llegue solamente a la comunidad autónoma de La Rioja sino que llegue a cualquier parte del mundo aquí presente en estas jornadas. Muchísimas gracias por la atención.